Vamos Atleti, que tenemos una bota de oro y un delantero de dibujos animados y un portero que vuela y una camiseta que vistieron Garate y Escudero y Bembarek y Futre y el Niño Torres y tenemos al Rock de nuestro lado y la fábrica de Mau, pared con pared y al nieto de un dios y el corazón en un puño Vamos Atleti, que solo nosotros sabemos soñar más fuerte